Las urbanas Hay profesiones y oficios que se van adaptando al paso del tiempo y pierden su identidad en esta sociedad postmoderna Grandes símbolos del ayer que hoy en día quedan transformados en simples caricaturas decadentes Hoy en Reporte Descomunal vamos a conocer la historia de una persona que se niega a dejar morir su esencia Juan Carlos Pattinson es un hombre de la antigua que se resiste a los cambios y que denuncia que su noble oficio ha sido sometido a la banalización y la ridiculización de los tiempos modernos Es un uruguayo que desciende de una noble familia de Transilvania en la que casi todos sus antepasados han sido vampiros Hoy ve con tristeza como la imagen del venerable vampiro ha pasado a ser la de un metrosexual amanerado y flojito Juan Carlos, ¿qué pasa con los vampiros hoy en día? Con los vampiros hoy en día pasa lo que pasa con el mundo la gente pasa el tiempo y se vuelven todos más putos ¿Entendés? Entonces es como está lleno de vampiros pero me está pisando la cola me está pisando la cola la capa la capa, bueno pero la cola y la capa la parte de abajo ¿Sabés lo que pasa con los vampiros? tenés un cachito ahí Mucho metrosexual ¿No? Mucho Mucho modelo ¿Para? Te molesté si te la entrevista, ¿sí? No, no pasa nada Bueno, mirá El problema es Mucho homosexual Mucho modelo Mucho metrosexual Muchos cremas Muchas cosas, eso Y ya no es como era antes A veces era diferente ¿Entendés? ¿Pero a vos no te pone contento que el vampiro vuelva a estar de moda? No No Porque no es el vampiro No es el vampiro de antes que el vampiro de la vieja guardia ¿No? El vampiro macho El vampiro que iba a asustar agarró una fendeja de 15 la empalaba la ensangrentaba toda y ese era un vampiro ¿No? Ahora, ¿qué pasa? La fendeja tiene un póster de vampiro en la casa Crefúsculo ¿Qué es Crefúsculo? Y además como hace ¡Sacámela, Crefúsculo! ¡Sacámela! Juan Carlos Pattinson Tomó la decisión de sacar el servicio de cable de su casa porque no toleraba encontrarse con puro melodrama adolescente de vampiros sentimentales o novelitas de Anne Rice que echaron por tierra la reputación que los vampiros construyeron durante cientos de años Hoy en día los vampiros parecen más interesados en ponerse crema de peinar en el cabello o en delinearse las cejas que en morder salvajemente el cuello y beber la sangre de la yugular de jóvenes pálidas victorianas Juan Carlos ¿Qué le pedís al gobierno? Yo le pedí al gobierno es antes que nada que volvieran los viejos códigos la vieja guardia draculina de vampirica ¿no? y que cremos realmente esos códigos chipasangre que realmente sirvieron por siglos y siglos y no tenían por qué abandonarlos ahora por una cosa más maricona metrosexual y moderna como lo de Crefúsculo estamos en confianza ¿no ahora? que vuelva el vampiro peronista que vuelva el vampiro peronista el vampiro supermalo el vampiro tanguero el vampiro de la familia el vampiro que tenía códigos no es la cosa metrosexual que hay ahora clarito así que bueno nos despedimos y le decimos chau la audiencia muchas gracias por haber venido a visita doctor Van Helsing ¿usted cree que la imagen del vampiro está siendo bastardeada en los medios de comunicación? esto se llama flor de ajo se usa para batidos y pócimas bien la pregunta si le decía que desgraciadamente se hace pero además no solo está ocurriendo a nivel internacional sino también a nivel local aquí mismo si es la definición de local ¿podría darnos algún ejemplo? si bueno por ejemplo está el caso de Luis Alberto Carballo ¿verdad? que él hace un vampiro realmente que es un insulto no solo para la vampirología sino para la televisión más que nada ¿verdad? ¿es el único? no desgraciadamente no desgraciadamente hay canales de cable inclusive algunos municipales que agarran con dos pesos meten un diente de la casa de los chascos un actor barbudo argentino y resulta que ya hay un vampiro ahí lapidario en este mundo moderno que la imagen de los vampiros se utiliza para vender remeras gorros y preservativos queda claro que los únicos chupasangres son los productores de cine y televisión con la satisfacción de haber clavado los colmillos en la yugular de la sociedad este fue otro informe de Ignacio Alcuri al reporte comunal comentario Alcuri relatodio en la yugblingo de la cuestión que değ … … su